chavos súper guapos, sale Eleazar Gómez, David Ortega, otros muy guapos, la verdad, que van a estar ahí, y pues hablamos con David Ortega, quien se acuerdan que tuvo una bronca con Ricardo Peralta, porque Ricardo Peralta dijo que este muchacho cobraba por sexo, Ricardo hasta dijo la cantidad y todo, y este muchacho, David dijo, a ver, ni al caso, una cosa es que yo haga OnlyFans, y que sí me encuerro en la página azul, no tengo ningún problema con eso, y cobro por eso, pero yo no acompaño a nadie, ni hago servicios de eso, o sea, y sí, son cosas bien diferentes que yo publico, aunque no lo crean, o sea, no porque alguien haga OnlyFans quiere decir que es prostituta, o sea, o prostituto, o sea, no, 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 hay que empezar a poner las cosas en su lugar, el que tú cobres en tu plataforma por fotos, videos, y que alguien las pague, es muy diferente, entonces, ¿qué pasó? Pues David Ortega se le va otra vez a la yugular a Ricardo Peralta, y esto es lo que dice, o sea, pues a la salida y todo, bueno, en la casa de los pobres, en la familia de Ricardo Peralta, y el verdadero, aumentando el número en redes, Disney no dio, aparentemente casi todos los habitantes se metieron, y parece que a él le afectó estar en la casa de los promotores, ¿tú qué piensas después también de tu denuncia? Tampoco se le siguen yendo los seguidores, aunque sean de Arabia, aunque sean de Arabia, son comprados, son bots, bueno, eso dicen, no sé, no me cuentas, no me cuentas, hay una forma muy fácil de darte cuenta si los seguidores son reales o son comprados, en el número de comentarios o las interacciones, se ve cuando una cuenta le mete un dinerito para crecer sus números, ¿verdad? Yo no lo hago, no sé, señor, no lo he visto, y... Oye, ¿y se ha contactado contigo para ajustarte las pruebas? No, nada, no se ha contactado conmigo, gracias a Dios, no lo he visto, no me interesa ver. Oye, ¿qué piensas de que el afecto estaría en la calle? ¿Qué pienso? Pues nada, la vida nos va como lo merecemos, ¿no? Como actuamos, así nos va. Bueno, ahí me está yendo... ¿Esto te hace algo hecho mal, no? Sí, que toda la propuesta de dar lo que yo me estudié va a ganar en la casa... Sí, pero creo que se pasa el tiempo y no comprueba, ahí ustedes se encuentran si es real o es mentira lo que el señor estaba mirando. Oye, ¿y si él pagara por un privado tuyo, se lo daba? ¿Oye, Sergio Mayer fuera luchado, pues, por el pueblo mexicano, por la sociedad? Pues en este cargo político, ayer en la toma de protesta de Claudia Shein, usted trabajaste con Mayer, ¿y qué? Pues tu experiencia no fue como la más bonita que dejamos. Mira, yo no estaba enterado de que la gente lo abucheó, pero... Híjole, es que... Es muy difícil. La gente se da cuenta de cómo somos en realidad, cuando somos figuras públicas, cómo trabajamos, cómo nos desembolquemos, y si la gente lo está abuchando es porque algo está haciendo mal, algo hizo mal. ¿No la lloran de botines? ¿La gente se hace? La verdad, no sé si sea oportunista. ¿Qué es oportunista? ¿Cómo nos define a Sergio Mayer? Es una persona trabajadora, es muy inteligente. Sergio Mayer es muy inteligente, muy trabajador. Pero creo que sí es una persona que... Ay, tiene... Espérame. Es que no sé qué le piqué aquí a... Hola. Ay, hola, amigo, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Bien. Oye, estoy en vivo aquí en YouTube. Perdón, amigo, estoy aquí ahorita en este momento en... ¿Eh? ¿Eh? Ay, amigo. Ahorita nos conectamos. Estoy aquí en vivo, querido. ¿Va? ¿Cómo estás? Estoy de México. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Amigo, estoy en vivo. Ahorita platicamos. ¿Va? Sí, tú. Gracias. Bye. Bueno, pues ahí estamos viendo la información, con nada más y con nada menos que con... A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ay, espérame. ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, ya... Ah, ya me salió. ¿Ya me sacó del TikTok? Bueno, pues ya me salió del TikTok, pero bueno. No sé qué pasó ahí. Este, lo que pasa es que como no le sé al TikTok bien, este, me estaba... Se metió una persona y no sé qué me estaba diciendo, no le entendía muy bien. Pero bueno, ya estamos por acá. Oigan, y bueno, pues esta es la situación que se tiene con David Ortega y Ricardo Peralta, que la verdad no... No. 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 Gracias por ver el video.